Bienvenidos al Parque de las Ciencias, señor Francisco Sánchez Montes, delegado del rector, bienvenido, Jorge Delgado, director de Planificación, Calidad, Ciencia, Social y Comunicación de la Universidad de Jaén, doctor Jorge Aguilera, doctor Blas Pogallar, bienvenidos al resto de los miembros de estos grupos de investigación. Yo, muy rápidamente, unas palabras para mostrar la satisfacción del Consorcio Parque de las Ciencias por la continuidad de este proyecto que hoy va a tener un ejemplo excelente de cómo la investigación que hacen las universidades andaluzas, en este caso la Universidad de Jaén, va llegando cada vez más no sólo al ámbito académico, no sólo a lo que es la difusión del conocimiento, sino también a la industria, a lo que es el I más D más I, a lo que es la transferencia de conocimiento en el sector empresarial. Yo creo que este es quizás uno de los mejores ejemplos que hemos tenido en todo este ciclo de las ventanas de la ciencia, de cómo el conocimiento se plasma en una realidad con implicaciones socioeconómicas muy importantes. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis. En segundo lugar, decir que el Parque de las Ciencias, su compromiso con este proyecto de las ventanas de las ciencias, no sólo sigue inaltenable, sino que se sigue fortaleciendo, porque como hablábamos antes con Carmen, que está coordinando este proyecto, las primeras evaluaciones que estamos teniendo de las distintas ventanas son muy positivas. Estamos detectando cómo hay un cambio de actitud de las personas antes y después de visitar la ventana, cómo ese contacto directo del público general, de la sociedad en general, con las personas que hacen I más D, pues modifica su percepción sobre la ciencia y la tecnología y ese es en definitiva el objetivo que perseguimos. Hay muchos objetivos colaterales, pero el objetivo fundamental que perseguimos con este proyecto es que la sociedad comprenda la importancia de la investigación científica que se hace en las universidades andaluzas y en todo lo que es el tejido de la investigación. Así que ese es nuestro objetivo. Pues sin más, le voy a dar la palabra al doctor Blaso Gallar, que hablará en nombre de todos los grupos de los equipos de investigación para explicarnos en qué consiste esta ventana antes de que la podamos ver y tocar en su interior. Buenos días. Bueno, en primer lugar me sumo a la gratitud por el parque y lo bien que nos han tratado para el montaje de esta ventana. Nosotros, cuando nos plantearon montar esta ventana, la idea era difundir y complementar y analizar el problema de las energías renovables. Sabemos el problema de los combustibles fósiles que se están agotando, sabemos el problema de contaminación, el CO2, el cambio climático. Pues nosotros, desde la Universidad de Jaén, una universidad pequeña pero puntera a nivel nacional e internacional en el campo de energías renovables, queremos transmitir lo que las energías renovables pueden ofrecer. Ofrecer desarrollo, evitar ese cambio climático, ofrecer sustituir combustibles fósiles por una energía no contaminante y que no es agotable. Y para ello, hemos participado dos grupos de investigación. El grupo IDEA, un grupo que nació y sigue trabajando en el campo de la energía solar fotovoltaica, con todas sus facetas. Y un segundo grupo, que es el grupo MATRAS, de modelización y predicción meteorológica. Estos grupos llevan trabajando, completamente el grupo IDEA lleva ya unos 15 años trabajando, y tienen una gran proyección científica, y no solamente científica a nivel de producción, sino también de proyectos nacionales e internacionales. Hemos desarrollado proyectos aquí en España, pero también en Latinoamérica, en algunos países del resto de Europa. Fruto de estos grupos de investigación, no se ha quedado solamente en publicar una revista, sino que ha hecho que se han surgido tres empresas, tres spin-off o tres empresas de base tecnológica, que desarrollen ese conocimiento. Concretamente, las tres empresas son Salatec Eficiencia Energética, que su campo de trabajo, básicamente, es la recuperación, la puesta en marcha de aprovechamiento hidroeléctrico, es decir, todo lo que sea la energía minihidráulica. Una segunda empresa, que es CIE Solar, que prácticamente lo que hace es poner en marcha todos los conocimientos del mundo de las fotovoltaicas, tanto en concentración, como en caracterización, como en análisis de resultados y apuestas al valor de las instalaciones fotovoltaicas. Y, por último, la tercera empresa es CIE, perdón, no, no, esta es Sinomeo. Es la empresa dedicada a la predicción meteorológica y evaluación de recursos. Utilizar todos esos recursos para poner en marcha y aprovecharlos con las distintas instalaciones. Por eso, la ventana la hemos dividido en tres partes. Una parte hidráulica, que está aquí a la parte a la derecha, en la cual se analiza la instrumentación, los equipos y las herramientas que usamos dentro de este campo. En la parte izquierda tenemos la parte de fotovoltaica, la cual hemos mostrado con unos paneles, los distintos tipos de paneles, tanto de concentración como los clásicos, así como las herramientas que se usan para medir la radiación en este tipo de instalaciones. Por último, en la parte más a la derecha tenemos todos los equipos que se usan para la predicción meteorológica. Lo que hemos usado, o lo que entendemos con esta ventana, básicamente es difundir lo que estamos haciendo y crear esa conciencia de uso de energía renovable. Y también da a destacar que esto no se queda en un papel, sino que son cosas reales, que son proyectos que se están poniendo en marcha. Yo pienso que con eso sería suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor vicerector. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias al Parque de las Ciencias. Es un placer para la Universidad de Jaén estar aquí un año más. Ahora tomando un café, recordábamos que era el tercer año que ya estamos. El primer año fue con aceite de oliva, que decía que cómo Jaén no puede traer aceite de oliva y todo lo relacionado con aceite de oliva. El segundo año fue la arqueología. Y este tercer año, bueno, pues una apuesta de la Universidad de Jaén, como ha dicho Blas O'Haya, que además es compañero mío de escuela, en una universidad que transfiere su frontera mediante la generación de empleo tecnológico. Empleo tecnológico a través de tres empresas de base tecnológica, que bueno, pues muestra un poquito ese cambio de modelo productivo que ahora todos demandamos. ¿Por qué? ¿Cuál es la contribución de las universidades? Que va más allá del conocimiento básico, que también evidentemente se hace. Detrás de esto hay mucho conocimiento básico, sino también conocimiento aplicado. He estado hablando antes, lo que sí esperamos es que la ventana cumpla con su objetivo, que todas esas personas que pasen por ella se den cuenta de algo tan importante como las energías renovables, que además también juntamos la componente de responsabilidad social por la generación del conocimiento. Y esas encuestas que dice, que comentaba antes, del antes y el después, bueno, pues que sean válidas y que demostremos que poniendo esto, y muchas gracias a todos los investigadores que han participado en esto, bueno, pues que el antes y el después hayamos contribuido en algo a que la gente conozca mejor las energías renovables, que conozca mejor que esto es una fuente de trabajo y que son importantes para nuestro futuro. Reitero las gracias al parque, también a mis propios investigadores por estar aquí, que la verdad es que es muy fácil convencerlos porque no saben decir que no, siempre le decimos algo, siempre dicen que sí a todo, por lo cual, pues bueno, esperemos que después cuando le pregunte cómo fue, me digan que bien. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, señor vice-rector, yo creo que el vice-rector puede, tiene motivos para sentirse orgulloso de este proyecto, ¿no? Cuando me dé los resultados de cambio. Bien, además, a mí me gusta mucho porque siempre que hablamos de energías alternativas se nos olvidan muchas veces las hidroeléctricas, ¿no? Y el sector de las mini centrales hidroeléctricas hidroeléctricas es importantísimo y todavía tiene muchísimo recorrido y me gusta mucho que esté aquí. Bueno, por último, el señor delegado del rector, Jaume. Muchas gracias, señor Héctor. Bueno, para la Universidad de Granada es un placer estar hoy aquí de nuevo. Teníamos que decir que para recibir a otra institución académica, la Universidad de Jaén, que es hermana, que es amiga, que está próxima en todos los sentidos. Y de otra parte, porque estamos en el que es el parque y en esa otra acción que ya tiene un tiempo y una memoria que es la ventana de la ciencia. Solo hago invento. Yo creo que el título es un título de fortuna porque precisamente el pueblo andaluz y el pueblo de Jaén es sabio en el uso ancestral de esos recursos, pero que en este caso se une, obviamente, al impulso científico de la mano de los expertos, de los investigadores que han hecho posible el proyecto. Y también, por qué no, a ese tejido empresarial que por vía de una spin-off va a poner en valor a esos recursos naturales con los cuales cuenta Jaén y con los que por extenso puede contar Andaluzía. La ventana de la ciencia, querido director, creo que está en un lugar estratégico. Está en la esquina que dobla el parque. Es decir, en un parque lleno de vida, creo que el ruido de fondo lo demuestra. Y en un lugar de paso, entre lo que fue el germen edilicio del parque y las nuevas estructuras de este propio parque. Por aquí pasa todo el mundo. Y hacia acá mira todo el mundo. Y esta ventana abierta, ni que duda cabe, que el éxito está asegurado. Porque en la mirada de los jóvenes que pasan por aquí, del curioso que va a visitar esta instalación, quedará algo, quedará la huella de la presencia de sol, agua y viento y del recurso que hoy la Universidad de Jaén, sus investigadores y latinos ponen en valor. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.